Bueno, yo les quiero contar que el acto terminó, pero yo sigo acá y ya voy como por mi tercer desayuno para hacerle honor al programa. Me acabo de comer una torta frita, me estoy viendo acá, si no me quedó nada, me dirán ustedes. Espero que no. ¿Estoy bien? Bueno, ya me veo que sí. Me dice Ferrin que sí. Me dice Ferrin que estoy bien. Les voy a mostrar, le voy a pedir a Seba que venga y que se acerque acá conmigo porque me acabo de encontrar con un grupo de alumnos, estudiantes de UTU, de gastronomía y tienen un puesto acá, ¿qué fue? Lo primero que me llamó la atención es todas las cosas ricas que tienen por acá para vender y voy a saludar acá, hay una acá que está en el centro de la mesa que fue la que me dijo, yo me animo a hablar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te llamás? Me llamo Wanda Correa, somos el grupo de primeros SB de gastronomía de UTU Vista Linda y bueno, la idea más bien de esto era para juntar dinero para los gastos, tanto como materiales, como ingredientes y bueno, para eso. Y cocinaron un montón de cosas, todo esto que están vendiendo acá lo hicieron ustedes. Lo hicimos todos en clase y muchos estuvimos por parte en las casas también, terminando de cocinar todo lo que quedó. Bueno, y hay de todo, acá estamos viendo muffins, pizza, ¿qué más hay? Tenemos cosas saladas, tenemos empanadas, muffin, torta, pizza, de todo. Arroz con leche. Arroz con leche también. Bueno, y se vienen moviendo bastante, ¿vendieron un montón? La verdad que sí. Todos los alfajores de maicena se nos fueron todos. Se nos fue todo. Y las empanadas ahí, ahí. Lo que más se vendió fueron las empanadas. ¿Cuántos salen, por ejemplo, esta bandejita acá? Una bandeja de tres o seis por doscientos. Muy bien. ¿Ustedes son todos de la misma clase o hay alumnos de dos UTUS? Somos del AUTU de Vista Linda y ellos de ahí son del AUTU de Las Piedras. ¿Y se unieron todos? Con el mismo profesor, sí. Tenemos en común el mismo profesor. Muy bien. Bueno, aprovechen para mandar saludos acá. Me voy a acercar. A ver, a los chicos de este lado, a los que no se pongan tímidos. Aprovechen a mandar saludos por si los están mirando desde la casa. Luciana. Luciana, ¿a quién le querés mandar saludos? A mi madre. Y voy a hablar acá con uno de los profes que están por allá. El profe, se me escondió al profe. Lo voy a llamar que venga el profe, que está con el celular en la mano. Que estaban todos los alumnos aplaudiendo acá para que hable el profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Mucho gusto, Alejandro. El profe está sin voz, o sea, por eso se le complica. Por eso te escondía. Escúchame, juntaste dos grupos de alumnos de diferentes UTU para hacer esta jornada que viene siendo un éxito. Sí, fue una actividad conjunta entre las dos UTU para apoyar esta fecha tan especial para las piedras. Y acá están todos los chicos trabajando y generando un fondo para su propia educación, o sea, con la cual se financian esta carrera tan linda que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Acá vemos cómo se van acercando la gente. Ahí vemos unas señoras comprándose el desayuno. Están saliendo en vivo por Canal 12. ¿Cómo andan, Tobias? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aprovechando a los chicos para colaborar con ellos. ¿Qué van a comprar? Ah, no, estamos indecisos todavía porque no sabemos si almorzamos o desayunamos. Yo voy a desayunar, yo voy a desayunar. Por lo dulce. Por lo dulce, exacto. Me muero por lo dulce. ¿Por acá? No. Sí, capaz que sí, capaz que sí. Bueno, las dejamos a las señoras que sigan comprando algunas el desayuno, otras el almuerzo. Y nosotros cerramos desde acá, desde las piedras. Bueno, Nadia, trae algo de lo que nos mandaste en la foto del grupo. Sacate el azúcar, que te quedó un poquito de azúcar ahí. Bueno, ¿qué quieren? Mi torta frita. Sí, bastante amargo porque te pregunté, te hice así. La típica... Estábamos despidiendo a María justo, no te podíamos contestar. Podría haber salido con una torta frita acá en el vientre. Por suerte debe ferrirme esos sueños. No, sí. La hubiera aceptado rendir igual. Pero, che. Bueno, Nadia. Bueno, llevo algo. Saludos por ahí. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. Este invierno tiene...